Me preguntan, ¿qué precio tienen los colores que uso? Siempre me hacen este tipo de preguntas así que se las voy a responder. Ok, el precio se los voy a decir de los más caros a los más económicos. Estos son los Fabercaster Polychromos que son los más caros que uso que cuestan alrededor de 800 mil pesos o 200 dólares. También tengo la competencia de estos que son los Prisma Color Premier que cuestan alrededor de 700 mil pesos, o sea como 170 dólares, algo así. Y los Fabercaster Super Soft que tienen un precio alrededor de 70 mil pesos y cuestan como 20 dólares. ¿Por qué gasto tanto dinero en los colores? Porque chistos, la verdad los dibujos que yo hago requieren de este tipo de colores así que ya saben.